Hola amiguitos, aquí de nuevo, les voy a presentar una receta, esto es carne de puerco con sésamo, que significa ajonjolí, aquí estoy tostando un poco el ajonjolí, que no quede muy tostado, nada más medio punto, es carne de puerco con pasta de ajonjolí, se puede hacer también tipo mole con chile colorado, pero yo no utilizo el chile colorado porque tenemos gastritis y el chile colorado es enemigo de la gastritis, por eso trato de hacer un tipo pasta de ajonjolí con carne de puerco, aquí nada más ya casi está listo, doradito, tostadito, y los demás ingredientes van a ser un poco de ajo, polvo, pimienta, un poco vino, y también una barrita de chocolate, un cuadrito o dos cuadritos, si lo quieren muy oscuro, dos cuadritos, si lo quieren medio, nada más un cuadrito de chocolate, aquí está la carne, son 600 gramos de carne ya en trozo, y seguimos, aquí ya voy a dorar la carne, está un poco congeladilla, pero no importa, aquí tengo también ya listo el chile colorado, un poco de la ajonjolí a tostado, y lo que le voy a agregar es solamente ajo, es lo que le da el sabor, pimienta, un poquito de pimienta, le voy a agregar, viene siendo una cucharita pequeña, mitad de la cucharita, igual de la, igual de la, igual de la, es pisa comil, que viene siendo comil, y, aquí le voy a agregar el chocolate, son dos tabletitas, y le voy a agregar un poquito de agua, hasta que quede bien molidito, lo voy a agregar a la carne ya dorada a la carne nada más se le va a poner sal y continuamos aquí ya está casi lista la carne dorada y ahorita le voy a agregar lo que es la pasta de jonjolí también les recomiendo si quieren hacerlo con pollo con tiernas de pollo también o con pechuga de pollo en trozo también sabe muy rica aquí preparé una sopa de arroz blanca para combinar la pasta de jonjolí aquí ya molí ya está bien molida la jonjolí le voy a poner un poquito de agua para que sea un poco más suelta lo voy a probar a ver si tiene sal un poquito de sal y ya se la voy a agregar a la carne que hierva un poquito unos 10 minutitos y ya estará listo les voy a mostrar el platillo como quedó y les pido que si les gustó me le den un like para poder preparar más recetas hasta luego hasta luego bueno amiguitos aquí ya les presento el platillo arroz con pasta de jonjolí con carne de puerco espero que les haya gustado esta pequeña receta y me le den un like si les gustó algún comentario se los agradecería mucho para poder seguir haciendo recetas hasta luego que Dios los bendiga